La firma de un convenio del gobernador con el ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial de la Nación que es muy importante para Tucumán porque nosotros tenemos una provincia que tiene una planificación casi espontánea, por ejemplo, en muchos de los municipios del Gran San Miguel de Tucumán le va a brindar herramientas al Estado en el uso del suelo urbano y en el desarrollo territorial para poder planificar a futuro. Se llama programa de planificación y ordenamiento territorial donde se pueda garantizar el acceso a tierra para la vivienda garantizar un hábitat digno para todos los argentinos tiene que ver con esa mirada federal que dio el presidente Alberto Fernández que la asumimos desde el ministerio con el ministro Ferraresi como dice el presidente, que cada persona pueda desarrollarse en el lugar en que nace. Esto es el fruto del trabajo conjunto que se viene llevando adelante entre la provincia y la nación nos va a brindar herramientas al Estado, utilizar toda esta información y estos estudios en función de ordenar nuestro territorio para una mejor planificación y así conseguir mejores resultados.